las líneas de distribución y le dimos la importancia, ¿verdad?, que amerita. Dijimos en un momento determinado que las líneas de distribución son en su momento aquellos entes que nosotros vamos a contratar para apoyo de nuestra empresa como tal. Ahora vamos a conocer los intermediarios. En su momento dijimos también que podríamos tener como intermediario, ¿verdad?, a los medios de distribución. En este caso, en algunas ocasiones, los críticos de marketing han afirmado que los precios de los productos son altos debido a que existen demasiados intermediarios. Yo les dije a ustedes que para poder tener una noción más clara de un intermediario, nosotros lo conocemos como un comisionista, ¿verdad? En un momento determinado puede venir y comprarnos y luego el revender o él puede ser el intermediario entre la venta. Habíamos dicho, ¿por qué es un intermediario? Porque él ya tiene conocimiento del campo, ya tiene conocimiento del mercado, ya tiene contacto con las personas o los compradores. Y entonces sobre este intermediario es que nosotros vamos a poder distribuir, ¿verdad?, lo que es nuestro producto o nuestro servicio. Los intermediarios pueden ser personas individuales o son organizaciones de negocios independientes. Es decir, van a ayudar de forma directa a las personas para que puedan vender sus bienes, sus productos, sus servicios y colocarlos en un mercado. En este caso vamos a encontrar dos tipos de intermediarios. Número uno son los revendedores. Entonces será lo que yo les decía, puede venir alguien y comprar todo mi producto y luego ir a revenderlo a un mercado. Ahora, podría ser en este rubro, podría ser que él igual, ¿verdad?, este canalice todo para tener una comisión sobre lo que nosotros vamos a poder vender. En este caso entonces dice, revendedor, puede ser mayorista o puede ser detallista. Las personas que conocen como intermediarios y varias organizaciones facilitadoras que proporcionan servicios tales como transporte, almacenamiento o financiamiento sobre ellos podría ser, ¿verdad?, que se establezca esta mediación. Es decir, porque ellos transportan el producto, porque ellos lo almacenan o porque ellos lo van a financiar. Para darles un ejemplo, existe una institución, una organización no gubernamental que se llama Fafides y lo que hacen ellos es que financian una parte de la producción de flores y otra, ellos buscan, ¿verdad?, a los vendedores, perdón, a los compradores. En este caso es una organización que no tiene fines de lucro, sino el fin como tal es poder ayudar a todas las personas, agricultores en flores, para que puedan producir a gran escala y puedan vender. Media vez ya la persona se posiciona sola, este ya de forma individual, entonces ya lo dejan solo trabajando, ¿verdad? Y siguen ayudando a otras personas como tal. Podríamos llamar ahí un intermediario, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, vemos fácilmente a estos revendedores en el mercado, así, en los mercados municipales, cantonales, donde nosotros hemos podido ir de compras u observar que venden, ¿verdad? Aquí en Quetzaltenango, para darles una idea, por ejemplo, existe el mercado La Terminal, donde está el Templo Minerva. En este mercado llegan casi todos los vendedores con su producto de gran número y venden así por mayor. ¿Qué pasa entonces? Llega un revendedor, compra, no sé, cinco quintales de papa, por ejemplo, y luego lo va a ir a revender a otro mercado, pero ya no lo vende así por mayor, sino lo va a vender a minoría, es decir, lo va a vender por libro. Entonces, ahí encontramos, ¿verdad?, revendedores. Podríamos encontrar que este revendedor pueda, en un momento determinado, ¿verdad?, ya tener a personas a las cuales también les vende, o podría tener específicamente ya a sus proveedores, es decir, aquella persona que le va a ir a entregar el producto para que ella lo distribuya, ¿verdad? A eso se refieren los revendedores. En este caso, dice que una compañía puede operar en base a la situación, dice, hágalo usted mismo, sin intermediarios, es decir, usted cree su propio producto, usted véndalo, usted distribúyalo, usted proveéalo, usted llegue al mercado y entregue su producto como tal. En un momento determinado, eso es muy bueno, porque entonces se va a ahorrar muchos costos. Entonces, ya usted, como va a llegar a un consumidor final y va a dar el precio de consumidor final, entonces usted va a tener mejor ganancia. Mientras que si usted se lo entrega a un revendedor, pues usted le va a tener que hacer un porcentaje menos, que es el porcentaje que va a ganar el revendedor como tal. Entonces, en este caso, dijimos la clase anterior, ¿son buenos los revendedores o los intermediarios? Sí, porque si en un momento determinado yo no conozco el mercado donde voy a distribuir, ahí posiblemente tenga ahí un poquito de problema, ¿verdad? Entonces, él sí ya conoce ese mercado. Él ya sabe, ya conoce a los compradores, ya conoce cómo se va a distribuir el producto, pero también tengo que ir aprendiendo, ¿verdad? Porque no siempre voy a tener o a depender de un intermediario. Aquí dice, la demanda de los servicios de negocios también debe continuar expandiéndose a medida que los negocios se vuelvan más complejos y la administración reconozca aún más su necesidad de especializarse en un área. Otra vez vuelvo a repetir, sí vamos a necesitar de un revendedor, pero también es importante que yo, como persona productora, como dueño, como empresario, yo empiece a conocer todos los aspectos que conlleva el involucrarme dentro del mercado. En este caso, ¿cuáles son? Bueno, las medidas médicas que se deben de tener, si hay alguna situación legal que yo deba de conocer para poder vender, para poder distribuir, la situación económica de cómo nosotros vamos a poder tener una rentabilidad, es decir, una ganancia, entre otros. Dijimos al inicio, decía que cuando se tienen revendedores, por ejemplo, muchas veces se tiende a que los precios suban. ¿Por qué situación? Porque entonces, en este caso, el revendedor tiene que sacar esa ganancia, esa rentabilidad que tiene que tener, entonces va a subirle al precio. Y entonces vamos a tener que competir sobre esos precios para poder ubicarnos. Tenemos entonces, dentro de lo que es los intermediarios, se pueden también tomar como los servicios, tenemos actividades identificables. Un momento puede ser, dice, intangibles, es decir, que no podemos tocar, pero que de todas formas nosotros observamos. ¿Por qué nosotros no vamos a poder tocar alguna situación? Porque cuando nosotros nos trazamos metas objetivos, sí los vamos a alcanzar, los vamos a desarrollar, pero, o sea, yo no puedo decir, aquí está el 100% de mi meta, ¿verdad? Y la estoy tocando, o sea, no puedo. Entonces, sobre ese rubro es que nosotros entendemos, o sobre esa idea, perdón, es que nosotros entendemos de cómo se establece, ¿verdad? Este, algo intangible como tal. Dentro de lo intangible, siempre vamos a encontrar, ¿verdad? Todos aquellos procesos que se vayan a desarrollar dentro de esta venta, de esta compraventa, dentro de este servicio, dentro de este producto, dentro de esta venta. Todo este proceso que nosotros desarrollamos dentro de un mercado, pues siempre vamos a tener nosotros metas, objetivos, estrategias, vamos a determinar acciones, actitudes, para poderlas llevar a cabo. Entonces, todo eso cuenta, más sin embargo, o sea, volvemos otra vez a repetir, ¿verdad? Son servicios que nosotros vamos a desarrollar, o actividades a desarrollar, que no vamos a poderlas determinar. Aquí está, ¿verdad? Yo la puedo ver y la estoy observando, y entonces ahí es donde yo voy a establecer, en un momento determinado, este, cómo agarrar, ¿verdad? Este, la computadora, mi escritorio, un lápiz, y esta es mi meta, ¿verdad? No, no puedo. Entonces, sobre ello es que nosotros tenemos, que hay algunas cuestiones que son intangibles en relación a poder observar, tocarla directamente, observarla si podemos, si podemos observar esas situaciones, porque entonces ya tenemos una medición en cuanto al logro de objetivos de cómo nosotros vamos a estar trabajando. Muy bien, tenemos tipos de intermediarios. Cuando hablamos de tipos de intermediarios, pues van a ser las distintas personas, personas, organizaciones, y personas u organizaciones que se distinguen por la actividad que realiza dentro de lo que es la mediación o el papel que va a desarrollar como tal. En este caso, dijimos anteriormente, puede ser, dijimos, de transporte, puede ser de almacenamiento, puede ser de distribución, etcétera. Entonces, acá vamos a ver que en este caso los intermediarios, pues van a variar las funciones y cada uno va a tener una especialización dentro de un mercado, de la cual nosotros vamos a conocer las funciones que van a realizar cada uno. Por ejemplo, dice, una de las funciones comunes son proporcionar el producto, almacenarlo y asumirlo de una vez. Perdón. Entonces, lo tenemos, ¿verdad? Y lo vamos a almacenar y vamos a guardarlo, ¿verdad? En este caso, vamos a correr ese riesgo, dice, de tener ese almacenamiento, ¿verdad? Entonces, ahí ya tenemos una función. En este caso, puede haber una función de distribuir, en este caso, de llevar o transportar de un lugar a otro. En ese tiempo, dijimos entonces que el intermediario o el que vaya a distribuir como tal sea el canal de distribución, tiene que asumir la responsabilidad puntual de que el producto llegue intacto, de que no sufra ninguna situación de descomposición o descompostura, dependiendo del producto que sea. Tenemos el productor, puede tener la propiedad del producto o ayuda en forma activa a la transferencia de la propiedad. Es decir, es mío, pero necesito de alguien más para que lo pueda transportar, ¿verdad? Y entonces, ahí hay una como propiedad para poderla desarrollar hasta que la persona realmente reciba, ¿verdad? La rentabilidad de lo que estamos hablando. Servicios que prestan los intermediarios, vamos a tener compras, ventas, transportes, envíos de volumen, almacenamiento, financiamiento, asumir riesgos, servicios administrativos. Entonces, sobre ello es que nosotros vamos a entender cuáles son los tipos de intermediarios que vamos a tener. Podemos tener intermediarios de compras, de ventas, de transporte, de volumen, este de envío, almacenamiento, entre otros como tal. Ahora bien, ¿cuál es la función específica de cada uno? Bueno, tenemos entonces comercialización. ¿A qué se refiere este intermediario sobre la comercialización? Tiene que desarrollar planificación y control de los bienes y servicios que va, como su nombre lo indica, a comercializar. Es decir, favorecer el desarrollo adecuado del producto y asegurar que el producto solicitado llegue a su destino final. En este caso, cubriendo todas las situaciones que tenga que velar por el producto como tal. Entonces, acá ya estamos hablando, ¿verdad?, de la comercialización. Si hablamos un intermediario de fijación de precios. Aquí, cuando ya nos habla de precios, ¿verdad?, es establecer o negociar como tal, ¿verdad?, el costo. Entonces, acá dice, con el fin de fijar un precio a un servicio, es importante definir la unidad de consumo del servicio. Y en este caso, ¿verdad?, el intermediario, pues, es lo que hace. O sea, fijar los costos, fijar el precio. Dice, cortar, por ejemplo, cortarle el pelo a un cliente, basarse en cuánto se tardará el corte de pelo, algunas compañías de transporte, comprar distancias, tarifas, etcétera. Muy bien, ¿qué pasa con esta fijación de precio? La persona, el intermediario, tiene que velar por la materia prima que se utilizó para desarrollar el producto, el proceso de producción. Tenemos, luego de que ya tenemos el proceso de producción, no sé si lo vamos a transportar. el almacenamiento o resguardo, etcétera. Aquí, ¿a qué se refiere entonces? Que la persona tiene que tomar en cuenta desde que se inició a desarrollar el producto hasta que llegue al destino final. Entonces, él es el encargado de fijar un precio y de ponerlo a la venta. Si él va a mediar, no sé, por una venta grande que se vaya a desarrollar, él tiene que tener claro cuáles son aquellos elementos que el productor tuvo que desarrollar para poder producir. Entonces, por eso hablamos de un intermediario en relación a fijación de precios. La solución a la desregulación. En este caso, la regulación va a ser todo lo normal. Des sería lo anormal, ¿verdad? Lo que no está contemplado. Entonces, acá dice muchas industrias de servicio que pasaron por la desregularización. En años recientes, cambiaron sus estrategias de precios. Por ejemplo, sería en los Estados Unidos cuando la industria de las líneas aéreas estaba regulada, es decir, algo normalizado. Se exigía que todas cobraran el mismo precio de boleto. Ahora los pasajeros se topan con un número enorme de opciones que, de hecho, el mejor precio por boleto en ocasiones cambia de un agente viajero a otro. ¿Qué pasa entonces? Nosotros regularmente, en todos los productos que vamos a adquirir a diario, siempre vamos a encontrar una similitud. Es decir, si usted va a una tienda y se compra, no sé, un quetzal de pan, posiblemente le den tres panes, ¿verdad? Y usted va a otra panadería y posiblemente le den dos panes, pero en este caso los panes son un poquito más grandes que los de a tres por quetzal. Y posiblemente usted pase a otra panadería y pida un pan de a quetzal y sea grande, ¿verdad? Entonces todo viene en compensación, viene una regulación de precios. La desregularización, bien en este caso, sería totalmente ilógico que entonces, por ejemplo, si en la primera le dieron tres de un tamaño normal y en la segunda le dan un tamaño dos de un tamaño similar a los de a tres y en la tercera le dan un solo pan de igual tamaño que las dos anteriores, eso definitivamente no es algo normal. Entonces habría que verificar por qué es el costo de estos panes. La calidad, el material, la inversión, no sé, tal vez tenga algún, la harina, por ejemplo, sea de mejor calidad, no sé. Entonces ahí es donde entra esta situación, ¿verdad? ¿Por qué le vamos a llamar solución? Porque ya hablamos en muchas ocasiones de que tenemos que estar en un nivel competitivo de precios. Promoción. En este caso, cuando hablamos de promoción, pues el fin primordial que tiene toda empresa es poder llevar su producto a un mercado. En este caso, el producto tiene que ser adecuado, tiene que estar en el lugar preciso, en el tiempo justo. Entonces, cuando yo hago la promoción, yo debo de establecer la calidad de mi producto para que sea, ¿verdad?, competitivo. Entonces, sobre eso es que nosotros tratamos que la promoción que tenga un intermediario, ¿verdad?, conozca a este muy preciso de cómo está elaborado mi producto o cómo está realizado. Bueno, herramientas de promoción. Esto, más que todo, también ya va enfocado a un intermediario en marketing. ¿Por qué situación? Porque recuerden que las herramientas de promoción pueden ser diversas. Pueden ser escritas, pueden ser digitales, pueden ser de televisión, pueden ser de radio, pueden ser, no sé, de promoción en volantes, en afiches, en pancartas, en rótulos, etc. Pueden ser en pantallas, ¿verdad? Entonces, las herramientas de promoción ya están destinadas a un equipo distinto. Ahí sí, definitivamente, es muy poco el empresario como tal que pueda hacer la promoción de su producto. Así, propiamente de su persona, no necesitamos a un intermediario que desarrolle todo este aspecto. Y esto va enfocado, vuelvo a repetirles, al marketing, porque entonces ya relaciones publicitarias se encarga, ¿verdad?, de generar, no sé, marcas, colores, estilos, diseños, poder llegar al público, no sé, por distintas herramientas que podamos tener. Aquí nos presenta lo básico, ¿verdad?, internet y teléfono. A veces hay llamadas, ¿verdad?, telefónicas que ofrecen sus productos. Hoy en día, por internet, quien no tiene acceso a comprar lo que quiera, ¿verdad?, en cualquier punto del mundo. La publicidad en forma generalizada, a eso se refiere. Y luego tenemos lo que es la logística. La logística comprende un elemento principal dentro de la administración. Es una de las bases fundamentales, ¿por qué situación? Porque cuando nosotros vamos a diseñar, cuando nosotros vamos a planificar, todo tiene base a una lógica, a el empleo de estrategias que nosotros vamos a desarrollar para que nuestra compañía, para que nuestra empresa, para que nuestra organización esté posicionada en un mercado, canalizando la mayor parte de clientes, teniendo la mayor rentabilidad en ventas, etcétera. Y de preferencia, ¿verdad?, que se expanda como tal. ¿Qué pasa con la logística? Yo siempre le digo a todas las personas, independiente de la carrera que tengan, cuando nosotros dormimos, hacemos un pequeño recuento mental de qué actividades desarrollamos en el día, sin ser muy puntuales, ¿verdad?, y decir, ahorita voy a pensar en qué fue lo que hice yo en el día. No, no lo hacemos, no nos detenemos a eso. O sea, sí lo pensamos, pero no lo analizamos desde ese punto que pasa el siguiente día. Usted tal vez posiblemente está durmiendo y en sus sueños está pensando que va a desarrollar en el día, se despierta, se levanta, y usted tiene pendientes que no pudo realizar el día anterior. Entonces, se levanta y hoy dijo, bueno, voy a ingresar a mis clases, ya tengo listo todo acá. Cuando termine, voy a comenzar a hacer las tareas, finalizando las tareas, voy a avanzar con el trabajo que tenía pendiente. Después, voy a descansar un momento y si me da tiempo, ¿verdad?, voy a realizar no sé qué cosa. Siempre tenemos en la mente un pequeño plan del día. Por ejemplo, no sé si mañana descansa alguno, ¿verdad? Entonces, usted dice, bueno, mañana domingo tengo que levantarme temprano, voy a hacer la limpieza de la casa, voy a hacer, no sé, las actividades que tenía pendiente, posiblemente voy a ir a la iglesia, después hago mis compras, etc. O sea, siempre, siempre tenemos un plan en mente, una agenda, solamente que no la escribimos, no la identificamos como tal, así, en agenda. Entonces, lo que pasa en esta situación es que lo mismo, una empresa siempre va a tener un plan, una agenda, solo que este sí va a estar como tal, ¿verdad? En este caso, la empresa sí va a tener su planificación. Entonces, ¿para qué va a tener una planificación? Para crear su producto, para trabajar con sus recursos humanos, para saber quiénes van a ser sus canales de distribución, para saber cuál va a ser el marketing que van a trabajar, para ver cómo van a llegar al público, para establecer sus metas, sus objetivos, su desarrollo, su proceso, etc. Y sobre eso es que nosotros hablamos sobre los intermediarios, cuáles son las funciones que ellos realizan. Y aquí nos menciona qué problema resuelve un intermediario, puede resolver una distancia geográfica, una estimulación de compras, un surtido entre buscarle otra vez a las funciones, ¿verdad? Algo que no haya funcionado o que esté en función, eso es lo que tiene que resolver el intermediario. ¿Por qué hablamos de distancia geográfica? Porque recuerden que hoy en día compramos en línea y siempre va a haber un canal de distribución, ¿verdad? Un distribuidor que traiga, no sé, un producto de Canadá para acá, ¿verdad? Para Guatemala. Puede ser a nivel nacional, pueden estar en Ciudad Capital y mandar un producto acá a Quetzaltenar. La estimulación de compras, bueno, pues aquí definitivamente, ¿verdad? Para eso está el intermediario, para buscar compradores como tal. Es surtido. En este caso, ¿verdad? Buscar la forma en que vamos a llegar o a canalizar en este caso a todos nuestros compradores. Y sobre eso es que nosotros hablamos de los intermediarios. Ya dijimos por qué es importante tenerlo y cuál desventaja en su momento. En contraposición. Porque tenemos en contraposición esa desventaja, ¿verdad? De tener un intermediario. Recuerden que un intermediario siempre nos va a generar un costo extra, pero si vemos un intermediario a largo plazo, pues va a ser el aprendizaje que yo pueda tener sobre él para poder ya no utilizar al intermediario como tal. Y por último, tenemos los canales, los niveles de distribución. En este caso, el nivel de distribución va a ser el manejo especial que va a tener el canal de distribución aunado al intermediario de poder llegar, ¿verdad? A mi consumidor final. El pescado necesita llegar rápidamente a puntos de venta. Por lo tanto, es mejor utilizar un canal de distribución rápido para que el producto no pierda su color, su frescura y su sabor. Yo no podría vender mariscos, ¿verdad? Y que los mariscos lleguen de aquí a 15 días, ya en 15 días ya van a estar cuando se cocinen, lejos de que estén en el estado de refrigeración adecuado, cuando se cocinen van a perder su sabor totalmente. ¿Por qué pasa eso? Porque el marisco, si bien es cierto, puede estar conservado y refrigerado, pero esa situación hace que pierda la consistencia como tal. Entonces, el nivel de distribución tiene que garantizar, esto si fuera un producto de alimentación, color, frescura y sabor. Si fuera un producto, este, no sé, que sea con madera, tendría que mantener, ¿verdad? La situación. De poderla establecer en cuidados, ¿verdad? De transporte, o sea, que no llegue rayado, que no llegue dañado, etc. Acá dice, el canal elegido afecta los demás elementos de lo que puede ser la mezcla del marketing. Cada empresa tendrá que identificar alternativas para llegar a sus mercados meta, es decir, a su destino final, que van desde la venta directa hasta el uso de los canales de uno. Es decir, si yo le distribuyo a alguien por mayor y luego este por mayor tiene que distribuirlo a alguien minoritario, a un producto, un destino final único, pues, desde aquí tenemos que garantizar esto, ¿verdad? el canal de distribución para llegar al consumidor final como tal para que pueda tener esas cualidades que yo busco que mi producto tenga. Productor-consumidor es el nivel más corto. Los artículos se venden directamente al fabricante, al consumidor. en este caso, lo que les decía, ¿verdad? Bueno, o sea, yo voy a una panadería y fabrican el pan y entonces no tengo pena, ¿verdad? Ahí voy y compro y consumo mi pan. Entonces, del que lo produce al que lo vende. Productor-detallista-consumidor, intermediario sería, ¿verdad? Entonces, ahí, este nivel, un intermediario detallista compra los productos al fabricante para posterior venderlos al consumidor final. Entonces, ahí ya tenemos que hay un intermediario. Posiblemente podría seguir con mi mismo ejemplo. Tengo a un, una panadería y la panadería, ¿verdad? Le distribuí al tendero y el tendero va al distribuidor final. Tenemos productor-mayorista, detallista-consumidor. Aquí ya hay dos. ¿Verdad? Y hay dos intermediarios. En este caso, dice, este canal es el más factible y tradicional. El mayorista compra los productos al fabricante. Posteriormente, el mayorista puede venderlos, ya sea al mayoreo o al menudeo. En caso sea mayoreo, los detallistas compran los productos en esas tiendas para finalmente venderlos al consumidor final. ¿Qué pasa entonces? Cuando nosotros compramos azúcar, por ejemplo, nosotros nos vamos y vamos a la finca, ¿verdad? A comprar el azúcar. Nosotros vamos a una tienda, a un depósito, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Ahí está el productor de azúcar que es el finquero. Viene el mayorista y toma todo, toda la azúcar y la va a ir a vender a un depósito, a una distribución. y luego la distribución llega y llega la persona al tendero a comprar su azúcar. Y tenemos entonces esa idea de cómo nosotros distribuimos el producto. Productor, agente, mayorista, detallista, consumidor. Aquí hay tres intermediarios. Tenemos que los fabricantes recurren a agentes. En este caso se recuerdan que dijimos que puede haber uno de logística y de fijación de precios porque yo produzco pero no tengo la capacidad en este caso de poder verificar qué costo puedo vender mi producto. Entonces, ya tengo a mi agente representante quien va a ir a vender a un mayorista mi producto y que luego va a encontrar a este vendedor que lo va a distribuir y por último entonces yo voy a llegar a una tienda a consumir este producto que nosotros vemos. Sobre eso es que nosotros entonces podemos entender cuáles son los niveles intermediarios que nosotros podemos encontrar. Productor, consumidor, productor, detallista, consumidor, productor, mayorista, detallista, consumidor y el productor, agente, mayorista, detallista, consumidor. Y esto regularmente es el que nosotros más empleamos. Si lo vemos por ejemplo en aparatos eléctricos, en aparatos electrónicos, siempre vamos a encontrar que va a existir una persona que lo produce, una que lo pone en un mercado, otro que lo compra, otro que lo va a distribuir a los mercados pequeños para llegar a una tienda y luego que todos vengan a consumirla. Y ese es un proceso larguísimo que siempre vamos a encontrar casi que en los productos, en los productos complejos, electrodomésticos, vehículos, por ejemplo, no sé, en otros bienes, en los bienes como posiblemente casas, ¿verdad? Entonces, sobre eso es que nosotros vemos cómo llega en este caso el producto, ¿verdad? Según el nivel de distribución. Los productos de bienes industriales, aquí ya cambian, el productor y el usuario representan la distribución directa enterada en entrada de ingresos más alto. Siempre, siempre, que vayan a ser solamente dos personas, el productor y el consumidor, ahí definitivamente siempre va a haber ganancia, porque entonces ya no voy a tener que pagarle a uno y luego este tiene que recuperar su precio y este tiene que recuperar su precio y este tiene que recuperar el precio, ¿verdad? Entonces, entre más directa sea la venta, más fácil va a ser la rentabilidad. Productor, distribuidor, industrial, usuario. Entonces, estos ya son en base a productos industriales, pero siempre tienen la misma línea, ¿verdad? de intermediarios. Productores de servicios, los productores de servicios son regularmente abogados, médicos, maestros, transporte, estética, entre otros, porque no nos venden como tal un producto, sino nos venden un servicio y nosotros sabemos claramente, ¿verdad? Usted no va a decirle al abogado, mire, necesito que saque de la cárcel a mi familia y entonces usted va a ver ahí el producto, ¿verdad? no le van a entregar aquí está el producto, no, le van a entregar el servicio eficiente de que saquen a la persona de la cárcel. Cuando él vaya usted porque está enfermo al médico, ¿verdad? Va a decirle, doctor, me siento enfermo, entonces no le va a decir aquí está su salud de vuelta, no, o sea, el servicio que le van a dar como tal. Y lo mismo, ¿verdad? Si va a haber un productor, va a haber un consumidor, entre más directo sea, mejor ganancia vamos a tener y tenemos productor, agente, consumidor y esto ya podría ser en los servicios que se empleen dentro de otra venta de servicios, por ejemplo, en lo médico podrían ser las medicinas, en el área de la docencia podrían ser libros de texto, en los abogados, ¿verdad? Según el proceso que tenga que desarrollar. Entonces, aquí ya estamos hablando de productor, agente y consumidor porque va a haber un intermediario aparte del servicio que se va a desarrollar como tal. ¿Alguna duda con respecto a los canales de distribución, a los tipos de intermediario? Muchas gracias. Entonces, por favor, nuestro tema va a abarcar sobre lo que hemos abordado, que son como tal los intermediarios, por favor, que estaríamos ubicado acá en la página 5 de nuestro documento y nos desplazamos hasta la página número 11, por favor. ahí dejamos el tema porque el de la próxima clase sería institución mayoristas. ¿Está claro? Sí, señor. Gracias. De las 5 a la 11. Entonces, por favor, ahora o